...ante el hecho de que se había pedido en sesión de consejo la construcción de Paul Harri y él indicó que él desconoce el por qué ustedes como regidores, mencionó nombre, como regidores se oponían a que esto sea una reconstrucción. Puedo hablar por Javier Estrada, yo no puedo hablar por los demás colegas regidores, pero ahora ya he revisado con el equipo técnico, bueno he revisado con mi equipo técnico de profesionales y amigos que me ayudan en este tema y si bien es cierto tenemos que este es un proceso todavía para poner en vitrina el proyecto que tiene el Paul Harri, que dicho sea de paso es muy bueno y sería elemental para Chimbote y el desarrollo que tenemos en deporte, cultura y turismo que van de la mano, sin embargo también soy consciente que no tenemos que evaluar el valor que han puesto ahí, el monto, que son más de 13 millones. Eso es lo que dice el expediente, el proyecto, es demasiado costoso y lo raro es que justamente tenemos que acaba de ser sentenciado el señor Arroyo por haber designado ya una empresa previamente, no haber tenido previos conversaciones con las empresas. Acá sabemos ya quién lo va a ejecutar, ¿no? Quién lo va a ejecutar y ese proyecto así como está plasmado para mí y el equipo técnico que me acompaña está demasiado sobrevalorado. No podemos hipotecar con el pretexto de obras por impuestos las futuras administraciones de la municipalidad. Y si al regidor Carrera no le parece, bueno qué pena pues, la mayoría del consejo no le ha parecido y tampoco nos pareció y particularmente no me pareció la forma en cómo se retiraron. Siempre ha habido cordialidad a pesar de todos los problemas que hemos tenido y debates funcionales con el regidor Cortés, pero la broma que le hice también me lanzó otra broma creo y quiero creer que es una broma. Y la alcaldesa también se fue pues, diciendo palabras que no deberían, no deberían darse. Que se preocupen por el deporte, pero íntegramente. Que se preocupen por el turismo, pero íntegramente. No porque no les conviene o porque tienen algún interés tal vez debajo de la manga para aprobar este regidor. Particularmente, sé que lo van a llevar a reconsideración, voy a votar en contra. Y no es que esté en contra del deporte chimbotano, sino que no es el monto verdadero de 13 millones. Ahora, lo que él indicó también, que habían traído a una funcionaria de Pro Inversión para que ella pueda explicar técnicamente todo lo que se iba a hacer en el Pau de Jardín. Pero se les invitó a todos personalmente y también con carta para participar de esto, para que puedan entender sobre la condición. A mí me llamó la regidora Victoria Arpe, me justifiqué. Como ustedes verán, no estoy viniendo mucho ahorita a la municipalidad. Tengo labores también en mi... A mí la municipalidad no me genera un ingreso que me permita subsistir. Entonces, esto lo hago prácticamente por vocación. Los 2 mil soles que me dan a mí, los gasto y gasto mucho más en las obras sociales que desarrollo. Y no ando publicitándome como otros. Entonces, yo trabajo y vivo de mi trabajo. Hay otros regidores que viven aquí en la municipalidad y no sabemos de dónde viven, de qué viven. Esa es la respuesta. Me invitó la regidora Victoria Arpe, no pude asistir, me justifiqué con ella, lo entendió. Y también entiendo el procedimiento que hay para llevar a una obra por impuesto. También lo entiendo y me parece que está sobrevalorado. Ahora, no sé por qué tanto interés, no sé por qué tanto el amor por Chimbote, el tercer año de gestión. Cuando si tuvieron el interés, lo hubiesen hecho desde el primer año y tuviéramos una obra mejor construida. Tenemos un gran ejemplo. Camino Real. Ya lo empezaron a hacer por partes. Y fue una obra aprobada para que sea por obra por impuesto. Definitivamente usted no va a votar a favor de la compra. Bueno, yo si bien es cierto sé que es la primera etapa, no es la primera etapa, es para incluirlo en los proyectos de obra por impuesto, me parece que no está. El proyecto es muy bueno, yo reconozco que el proyecto es muy bueno, el estudio que han hecho es muy bueno. Pero está sobrevalorado y si no me compete a mí, y van a decir que desconozco, porque no debo pronunciarme sobre el fondo, sobre lo que es el precio, ya nos pasó con Camino Real, a la cual sí apoyamos, porque fuimos dos o tres los regidores de oposición que apoyamos este proyecto, y hasta la fecha no hay nada. Ahora, ¿se pican? ¿Por qué se pican? ¿Qué hay debajo de la mesa? Que nos expliquen qué hay debajo de la mesa, pues. Gracias.